Erika Lanfranchi, también es madre soltera, es la mamá de Faustina, hermoso nombre. Se hizo una fertilización con un donante anónimo y tuvo una nena que tiene síndrome de Down. Ella también tiene su propio blog, Mi Vida con Faustina, donde ayuda a otros padres. Ya tuvo casi medio millón de visitas. Impresionante la cantidad de gente. Fíjate lo que sirven estos lugares, estos nichos, para que la gente tenga además un contacto directo con las protagonistas o con quienes se escriben. Erika Lanfranchi está en línea. Hola Erika, ¿cómo te va? Mi nombre es Mario Massachés y buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿dónde está ahí físicamente usted? Estoy en la universidad, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, así que estoy aquí sentadita esperando no perder la señal para poder entablar una conversación contigo. ¿Te quedás ahí? ¿No te moves? ¿Sos de la zona sur del conurbano? No me muevo. ¿Qué edad tiene Faustina? Faustina, ahora el 30 de abril, cumple tres años. Ajá, y es una nena que pobrecita no recibe mimos ni cariños, está sola en la vida, nadie la quiere y tiene una mamá desatenta, ¿no? Supongo. No, no, estamos muy alejados de eso, la verdad que es una persona muy amada, bueno, una hija muy deseada y una persona común que hace la vida que hace cualquier chiquito de su edad, va al jardín maternal, perdón, no, el maternal fue el año pasado, ya va a salida de tres, el nivel inicial y juega en la plaza, se pone su pijama para ir a dormir, come, camina, canta, habla, como cualquier otro chico. Qué lindo. ¿Qué fue más difícil para vos? La decisión de voy a ser madre soltera y voy a seguir adelante con este proyecto o el momento en el que supongo, y esto me lo vas a confirmar a través de los estudios, te dicen que Faustina tiene síndrome de Down. Mira, Mario, para mí la decisión más difícil fue la de convertirme en mamá soltera y recurrir a un donante haciendo una fertilización. Me llevó años de terapia, es un proceso muy largo poder tomar la decisión, creer que uno es capaz de hacerlo solo, derribar prejuicios, mandatos sociales, impuestos, como que era la única posibilidad que yo tenía era conseguir una pareja y a partir de ahí de ese proyecto poder recién pensar en la posibilidad de tener un hijo. Bueno, cuando pude desarmar todo eso, perdí esos miedos, esos prejuicios de cómo debía ser una familia, es que vi que tenía otras opciones de armar una familia. Entonces decidí recurrir a la fertilización in vitro con donante anónimo y la verdad es que tampoco me enteré haciendo estudios, porque aparentemente me salían que no tenía yo altas probabilidades de tener una persona con síndrome de Down. Bueno, me enteré en la cesárea, en la sala de partos, en la cirugía, digamos, cuando la vi salir a Fausti, me di cuenta, bueno, por sus características físicas, ¿no? Cabecita, sus ojos, su nariz, su cuello. Me di cuenta, bueno, le di la bienvenida y ese momento fue difícil porque, pero la verdad es que no tanto, porque me dejé fluir. Digamos, para muchas personas ese momento puede ser un momento de shock. Conozco muchos casos donde la noticia de que el bebé que está naciendo o esperando llega con un síndrome o una alteración genética, es impactante la noticia para muchos. Los papás los paraliza, no sé, hacen todos los miedos, las inseguridades, a veces no hay aceptación de la persona que nace. Bueno, a mí eso no me ocurrió. Sinceramente, digamos, ya había pasado demasiado esto de sufrir los prejuicios de otras personas y no quería que mi hija pasara lo mismo. Creo que es un poco eso lo que yo sentí, ¿no? Entonces, lo que me sucedió es que me dejé fluir y dijo, bueno, un momento, nació mi hija y es una persona, no es un síndrome ni un diagnóstico. Pero además, Erika, yo no soy mamá, te imaginás que no soy mamá, y tampoco soy papá, no he tenido el privilegio de ser papá. Y he tenido, y he sido muy cagón para hacerlo y lo sigo siendo, y lo digo así, no es que tengo miedo, soy cagón, que es peor. Por eso me gusta mucho escucharte. Pero también, digo, no es que los nenes o las nenas que tienen síndrome de Down sean un mundo, sino que hemos creado un mundo y hemos aprendido un montón de cosas tan inútiles como llenarnos de miedo, que hace que cuando llegan al mundo tengamos más miedo que la satisfacción de decir, wow, tenemos un hijo, y es un hijo distinto, diferente, y el camino va a ser otro, pero va a ser hijo. Totalmente. Además, todas las personas somos diferentes. Lo que pasa es que no está, digamos, naturalizado el tema de la diversidad humana, que es enriquecedora, que es normal, todos somos diferentes, aprendemos de maneras diferentes, pero hay muchos, demasiados, quizás prejuicios instalados, y creo que a mí me resultó fácil porque medio que ya los había derribado todos. Claro. Entonces, creo que estaba preparada para recibir esta noticia y para recibir a mi hija como fuera, ¿no? O sea que la vida o el destino te puso a prueba, porque cuando te sentiste la canchera, que derribaste todos los prejuicios, los mundos que uno se arma, lo que aprendiste, cuando desaprendiste lo aprendido, te dijo la vida, toma, aquí está Faustín en tus brazos. A ver, te pongo a prueba si realmente superaste los prejuicios, los mandatos sociales o no. Bueno, realmente ahí confirmé que sí, que los había superado. De todas maneras, hay algo que quiero decirte, que mucha gente por ahí piensa que uno se hace liberal por tomar estas decisiones, a otros les parece heroico, les parece una mamá valiente, y la verdad es que para mí fue algo, primero que es una decisión muy pensada, no es una decisión cualquiera, quiero tener un hijo y lo tengo, y recurro al tratamiento y lo tengo de cualquier manera, mi hijo, sea como sea, o sea, yo sigo mis impulsos, mis instintos, mis deseos y necesito detenerlo como si fuera un objeto. La verdad es que no es lo que me sucedió a mí por lo menos, la verdad que fue una decisión muy pensada, muy sentida, y una decisión con compromiso y con responsabilidad, ¿no? Y creo que por ahí viene el lado, si uno está bien parado emocionalmente también, puede tomar la decisión, se siente libre de elegir, si está conforme con esa decisión que tomó, cuando llega tu hijo, ya superaste como varios anhelos de los otros, porque los otros, por ahí, mi familia, mis amigos, la sociedad, esperaban cosas de mí que yo no podía lograr, como que tuviera una pareja, que tuviera una familia típica, ¿no? Claro. Creo que me pasó un poco eso, yo no es que me sentí una superada y dije, ahora, ah, yo soy superada y lo puedo hacer, no, no, son decisiones complejas, son procesos complejos que atravesamos las personas, que tienen que ver con la construcción de nuestra subjetividad, del papel que queremos ocupar y a dónde queremos ir en la vida, son cosas que uno se plantea y no son decisiones que se toman así nomás. Está Carolina Francisco acá, que es mamá de Santiago, te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Erika? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, siguiendo con el hilo de lo que comentabas, vos te referiste varias veces a los que había sufrido prejuicios de otras personas, ¿no? ¿Por dónde iba más la crítica de familia, amigos, etcétera? ¿Por el lado de ser madre soltera o por el lado de haber elegido la vía del donante anónimo? Claro, las dos cosas. Para todos era como una locura, o sigue siendo para mucha gente, uno escucha o lee comentarios en diarios y siempre es algo, sigue siendo algo estigmatizado, ¿no? Algo mal visto. ¿Y qué pretenden? ¿Que uses a un hombre como semental? No entiendo. No sé, yo a veces dejo pasar esas cosas, pero digo, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué estamos formando? ¿Qué tipo de personas estamos formando? Yo, mi hija, digo, nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pretendemos? ¿Formarlos con ese único modelo de familia o formarlos para que se liberen de los prejuicios y puedan ser felices con lo que eligen? Yo me inclino por esta otra opción, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que fui mucho juzgada por elegir ser mamá sola. Todos me decían que sin una pareja era casi imposible, ¿cómo iba a ser para sostenerme económicamente? ¿Qué las decisiones, qué la responsabilidad, qué era demasiado para mí sola? Bueno, no sé, cada uno lo ve de una manera diferente. Todos hablan desde sus propios miedos, ¿no? Eso está claro. Después, bueno, fui juzgada por recurrir a una fertilización in vitro. Otra cosa, ¿por qué utilizar la ciencia? ¿Por qué no adoptás? Bueno, con ese criterio, todas las personas antes de tener un hijo deberían adoptar. ¿Por qué yo me vería la obligación de tener que adoptar antes de pasar por una fertilización o un embarazo? No sé, digo, la gente dice muchas cosas que a veces hay que hacer un poco oídos sordos o desprenderse porque los dice desde lugares prejuiciosos, que estigmatizan y que lo único que hacen es transmitir miedo, ¿no? Después cada uno sigue con su vida y uno se queda diciendo, pero yo quiero hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque los demás pretenden que esto no sea para mí. Bueno, y después otra cosa que me juzgaron mucho es por qué elegir un donante anónimo, ¿no? En vez de adoptar o en vez de acordar con una persona conocida, tener un hijo en común, por ejemplo. ¿La gente no tiene vida? No, no, se tiene que comprar una. Digo, es tan lindo levantarse a la mañana, ver el sol o dejarse mojar la cara por la lluvia. Y de última, si no tenés vida, poné Netflix o un canal, no sé, hacé algo. Sembrá una planta de zanahoria. Es terrible porque puede ser muy injusto para otras personas que atravesaron procesos traumáticos, incluso. Yo pasé por ataques de pánico, por justamente sentirme frustrada por no llegar a esto que la sociedad quería. Que yo tuviera una pareja, que a determinada edad tuviera hijos, no sé. La verdad que cuando uno empieza a ver todo esto, decís, no, pero ¿por qué? Erika, y no debe faltar la tía o la vecina que en algún momento, Ay, pero qué lindo si la nena tuviera un papá, ¿eh? Un papá, sí. Me lo siguen reclamando. Claro, por supuesto. Vos sabés, te voy a decir algo, que es algo que pienso yo, que estoy observando, que la mayoría de los comentarios demasiado prejuiciosos provienen de los hombres. Eso me he fijado en los últimos días. Los hombres, no sé si es que se sienten amenazados porque las mujeres podemos recurrir a un donante o podemos hacer una fertilización sin padres. No sé bien qué es lo que sucede, pero te juro que todas las acusaciones que recibo son de hombres. Es más, cuando yo quedé embarazada, grupos de amigos, de amigos me dijeron, bueno, todos criticaban, ¿por qué hizo eso habiendo hombres? No sé, no sé, es algo que noto en los comentarios, que hacen. Y por qué hay que dar explicaciones, ¿no? Y por qué hay que dar explicaciones. Y en cuanto a las mujeres, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Digo, no preguntas desde el juicio, desde la crítica y todo eso, porque bueno, que cada una o uno vaya con la crítica a otro lado. Pero digo, desde las consultas, ¿donde vos sentís que podés sumar algo o podés marcar una diferencia? Bueno, las mamás me consultan en el blog especialmente por el síndrome de Down, ¿no? Por las discapacidades o me dicen que nos siguen porque les ayuda, les sirve. Lo que nosotros hacemos en el blog, lo que yo hago, digo nosotros porque es mi vida con Faustina y ya la tengo muy incorporada a mi hija. En el blog lo que hago muchas veces son reflexiones. Cuando tengo tiempo, ¿no? Porque además soy mamá, trabajo, tengo una casa, una vida. Pero bueno, en la medida que puedo escribo sobre, reflexiono sobre la maternidad, sobre el síndrome, sobre la discapacidad, sobre las miradas que otras personas tienen respecto de los que no, de la discapacidad, sobre cómo es el desarrollo de mi hija. Lo que yo quiero es contar y derribar mitos, prejuicios y contar cómo es la vida de una persona con síndrome de Down y su familia. No es ni trágica, ni terrible. Tenemos que hacer algunas cosas especiales, como que Faustina va a hacer la estimulación. Hay cosas que tener en cuenta, como la salud es lo primero, su inclusión en el ámbito familiar, social, laboral. Pero es lo mismo que cualquier otro chico. La maternidad es la misma. Es más, he tomado tiempo de leer las últimas notas que escribí. Prácticamente el síndrome no lo menciono, salvo que sea necesario. Me di cuenta, le decía ayer a una mamá que hablo sobre maternidad en realidad. No hablo sobre maternidad, no sobre el síndrome. Laura Sherman, que es otra de nuestras compañeras, es la mamá de Caetana. Le dice al día 388.930,5 veces te amo. La llama 1.784.964 veces y piensa en ella, 3.800.102,5 segundos. Sí, es así. Te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Erika? Es verdad, pero me imagino que vos también lo haces. Todavía es chiquita, pero ya cuando empiece a independizarse, vas a ver que el celular te va a ayudar bastante a hincharle un poco las partes a tu hija. No, te quería comentar, me pareció muy interesante en la nota, cuando sumado al prejuicio que comentaba antes Carolina, que tiene que ver con una donación anónima, si te pasó, vos comentabas el tema de, bueno, justamente no sabes los antecedentes del donante y que por eso Faustina tiene síndrome de Down. ¿Te pasó también esa combinación? Lo que vos decías me parece muy interesante, que tiene que ver con el fin del prejuicio. Claro. Mira, los bancos de espermatozoides chequean a las personas, pasan por varios estudios y un proceso también de selección, digamos, para formar parte del banco, si no, no pueden, ¿no? Si tienen enfermedades que pueden transmitir, no pueden, no es lo deseable, digamos. Entonces, algunas muestras se descartan. Así que, bueno, en eso el banco como que asegura cierta salud, ¿sí?, de la persona que es donante. Después, por lo demás, el síndrome de Down es una cuestión casual, digamos, azarosa. No lo portan ni el padre, ni la madre, ni ningún espermatozoide ni célula. El síndrome, salvo en un pequeño porcentaje, esto me informó Asdra, que eso es por genética, digamos, ¿no? Que es muy chiquitito, que no es nuestro caso, porque nosotros hicimos estudios genéticos a Fausti y salió trisomía 21, que es la más frecuente. En el 96% de los casos, más o menos, se da la trisomía, que es el síndrome de Down, como lo conocemos. No, la verdad es que no tiene... Porque si no, lo que te hacen sentir también es un poco de culpa, ¿no? Claro, por eso te preguntaba. Ay, uno piensa, sí, al principio, hasta que ves cómo es o te enterás, lo primero que pensás es, ay, se lo pasé yo. ¿Qué le hice? No, la verdad que no le haces nada. Bueno, uno también tiene prejuicios, que después va derribando y va conociendo, va informándose mejor y va tratando de superar. Pero la verdad es que es azaroso. Según tengo entendido, porque tampoco soy especialista en esto, tendríamos que hablar con un genetista. Según tengo entendido, es un azar que se produce, es como un error en la comunicación que se da en ese traspaso de células en el par 21. Entonces, en vez de hacer una copia, que es de hacer dos, se hace una copia extra. Claro. Erika, te mandamos un beso muy grande. Que disfrutes mucho de Faustina. Muchísimo. ¿Cómo es, cariñosa? ¿Cómo la definís? Faustina está rebelde. Ajá. No, no le gusta mucho que la estén cargoseando ni nada, pero es una nena hermosa. Va a tener su carácter, su temperamento, de hecho ya lo tiene. Y, no, es increíble, Faustina. Le invito a que la conozcan. El blog se llama Mi vida con Faustina, que nos sigan en Facebook, que nos ayuden a compartir las notas, es que circular los mensajes que rompen con estos prejuicios también ayuda un poquito a que cambiemos la mirada que tenemos sobre las personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad. Un beso muy grande. Ay, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Chau.